Gracias mi querido Mauro, a todos los televidentes, gracias como siempre por estar ahí, por acompañarnos para que hablemos de salud y de salud preventiva. En el día de hoy vamos a hablar de la migraña, algo más que un fuerte dolor de cabeza. Para el tema del día de hoy he traído al doctor Rafael Horta, él es médico neurocirujano de la Asociación de Neurocirugía Colombiana, entonces él nos va a educar sobre este tema. Doctor Rafael, gracias por acompañarme en esta tarde. Una vez más, muchas gracias Oscar por la invitación a este prestigioso programa. Muy bien, recordarles redes sociales, recuerden que nos pueden seguir en Facebook como Medicina Nutricional, en Instagram pueden seguirnos también como Medicina Nutricional Hoy, y en YouTube pueden ver todos los videos que hacemos aquí en Tardes del Sol, los pueden ver como Medicina Nutricional. Bueno, muy bien, dolor de cabeza. ¿Quién no ha sufrido un dolor de cabeza de esos intensos que te producen náuseas, vómito, que no toleras la luz, que además de eso no toleras ni el ruido? ¿Quién no ha sufrido de un dolor de cabeza? Esa es la pregunta. Pero la pregunta concreta para el doctor Horta es, ¿qué es la migraña, doctor Horta? Porque son muchas las personas que se quejan de ese dolor de cabeza, diferenciémoslo entre migraña, que es una migraña, para que el televidente logre decir, bueno, ¿será que yo puedo sufrir de esa enfermedad? Sí, ciertamente la migraña o cefalea tipo jaqueca es una enfermedad cerebral, crónica, incapacitante y sobre todo de etiología genética. Muchas veces no diagnosticada o mal diagnosticada y obviamente pues el manejo y el tratamiento no va a ser el mejor. ¿Cómo se presentaría ese dolor de cabeza? Es decir, la paciente que nos está viendo, ¿cómo sería un típico dolor de cabeza tipo migrañoso? ¿Cuáles son las características de ese dolor? Bien, el dolor típicamente es un dolor en un lado de la cabeza, ya sea izquierdo o sea derecho. Es un dolor de intensidad moderada a severa y que tiene la característica de que incomoda la luz, incomoda el ruido principalmente y dura entre un día hasta 72 horas con el dolor supremamente incapacitante. Entonces, estamos ante una condición de sufrimiento que las personas, si no tienen el tratamiento, obviamente van a soportar un dolor de intensidades considerables y eso es muy mal. Es decir, de que sufren bastante. Sí, son unas personas que clásicamente llegan a la consulta después de haber recorrido varios médicos, medicina alternativa y una serie de tratamientos infructuosos que no les resuelven el problema. Normalmente esas personas se quejan de un dolor pulsátil, les da náusea, les da vómito, además de eso les fastidia mucho la luz. Pero hay otro tipo de dolor de cabeza que es la cefalea tensional, que es un dolor de cabeza que se caracteriza por ser un dolor como aquí en la parte de atrás de la nuca. ¿Cuál es la diferencia, doctor Horta, entre la migraña y la cefalea tensional y cuál de las dos es más común? Bueno, comencemos por orden. En orden de frecuencia, la cefalea tipo tensión o dolor de cabeza tipo tensión es el más frecuente. 80%, se puede decir que más de 80% de las personas han tenido, tienen o tendrán un dolor de cabeza tipo tensión. Es un dolor de cabeza con características muy diferentes al de la cefalea o dolor de cabeza tipo migraña. Es un dolor de cabeza que se inicia en la parte posterior de la cabeza, en la parte de atrás de la cabeza y se vuelve holocraneano. Nosotros hablamos de holocraneano cuando pega toda la cabeza y que no se considera un dolor de cabeza, aunque puede ser incómodo para el paciente, no llega a ser en términos de intensidad un dolor de cabeza severo o de intensidad severa. Esa es la cefalea tensional. Ese es el dolor de cabeza tipo tensión. Y suele ser en personas que manejan mucho estrés o mucha angustia. El mecanismo cerebral se debe a nuestro propio sistema de regulación de dolor que se debe a las endorfinas. Son sustancias químicas cerebrales. De ahí el hecho de que las personas cuentan algunas veces con tomografías, con resonancia y todo es normal. Muy bien. Normalmente hay personas, doctor Rafael Horta, para los que apenas están conectando, él es neurocirujano, entonces estamos educando sobre cefalea. El dolor de cabeza tipo migraña se caracteriza por tener algo que los médicos llamamos un aura. Es decir, la pregunta es, ¿qué es el aura del dolor de cabeza o migraña y cómo reconocer que realmente me va a dar ese dolor de cabeza insoportable que los médicos llamamos dolor de cabeza con aura o sin aura? ¿Qué es el aura? El aura simplemente son manifestaciones de que el cerebro está detectando de que va a haber una disfunción en el cerebral. Es una enfermedad genética, como ya te expliqué, y que cuenta con una serie de mecanismos en los que el aura simplemente son manifestaciones visuales o manifestaciones de tipo sensitivo. Puede manifestarse con manifestaciones negativas como sensaciones de adormecimiento en alguna parte del cuerpo. Y ya la persona que padece de la enfermedad consigue identificar, me va a dar aquella crisis de dolor fuerte, mejor me quedo quietecito, me quedo en un sitio oscuro para tratar de amenizar su dolor. Interesante. Son manifestaciones que le avisan a la persona y de ahí de que el tratamiento se pueda enfocar con base en si la persona tiene un aura típica o no tiene un aura típica. Eso se considera en la clasificación internacional de cefaleas, se puede encontrar la clasificación de los diferentes tipos de dolores de cabeza. Lo que dice el doctor Orta es muy interesante porque cuando estemos terminando nuestra entrevista del día de hoy te vamos a dar soluciones concretas de cómo poder manejar ese dolor de cabeza en casa, qué alimentos comer y qué alimentos no comer. El dolor de cabeza que es uno de esos malestares tan frecuentes. La pregunta para ti, doctor Orta, es la siguiente. Siempre que una persona curse con un dolor de cabeza hay necesidad de hacerle estudios de neuroimagen, es decir, lo que llamamos una resonancia magnética, un TAC, siempre hay que evaluar el cerebro desde el punto de vista de las neuroimágenes. Para el diagnóstico de dolores de cabeza, el examen físico y la historia clínica es fundamental. Son enfermedades que como son de carácter crónico, la persona ya viene al consultorio con un dolor de cabeza persistente, crónico, con las características que ya te había comentado. Normalmente ese paciente se le solicita un examen de neuroimagen para descartar algunas condiciones en las que se requiere, ya sea por abordaje para poder descartar entidades como un tumor cerebral, pero normalmente no se requiere de los exámenes. No, de un ciclo clínico. Muy bien, eso es un dato bien interesante para que analicemos lo siguiente. Tienes dolor de cabeza, digamos que ese dolor de cabeza es intenso, pero la pregunta es, ¿cuáles son esos signos de alarma por el cual una persona debe visitar rapidito al médico? Por ejemplo, una frase que pueden decir como, este es el peor dolor de cabeza que he tenido. ¿Eso es un signo de alarma como para irse rápido para urgencias y por qué razón? Claro, el peor dolor de cabeza experimentado por una persona en su vida, ella dice, yo he tenido dolores de cabeza, pero este dolor de cabeza que tengo es el peor experimentado en mi vida y que ha cursado con algún tipo de alteración, ya sea de tipo visual o ya sea en el estado de conciencia, esa persona debe recurrir inmediatamente a un centro de salud que cuente con las condiciones para tratar, porque puede tratarse de una alteración de tipo vascular, una hemorragia, un derrame cerebral. Más aún, si es hipertenso, diabético, si tiene más de 50 años. Factores de riesgo. Sí, si es una persona mayor que cursa con un dolor de cabeza inexplicable, súbito y que le duele y que hasta ha perdido la conciencia, urgente, hay que visitar el centro de urgencias más cercano. Bueno, ya está la persona con crisis, doctor Horta, es decir, tiene un dolor de cabeza intenso, ¿cuáles son las complicaciones que pueden derivar de no tratar correctamente estos dolores de cabeza? Principalmente sería el infarto cerebral y una hemorragia intracraniana, podrían surgir como complicaciones de no realizar un correcto abordaje de esta condición. Muy bien, entonces mucha atención porque es muy importante reconocer de que la gran mayoría de pacientes para manejar su dolor de cabeza, pues utilizan medicamentos, ¿no? Entonces van y se compran un medicamento en la droguería, se compran otro, compran el que la abuelita les ha recomendado. Pero la pregunta es, ¿cuál sería ese tratamiento que la persona puede utilizar no farmacológico? Es decir, porque ya lo farmacológico necesitaría que fueras a la consulta médica. Recuerda que en el centro médico Ser Natural tenemos al doctor Horta, neurocirujano, para ayudarte con tu dolor de cabeza. Pero la pregunta es, ¿no quiero tomar medicamentos o de pronto no necesito medicamentos, pero qué alternativo pueda existir para manejar ese dolor de cabeza? ¿Qué tratamiento no farmacológico puedes brindarnos para el dolor de cabeza? Sí, claramente toca hacer un diagnóstico porque las condiciones como la migraña, como la cefalea tipo Cluster Health, que es cefalea en racimo, ellas requieren, sí, de unas ciertas sustancias para tratar. Hay un tratamiento no farmacológico, el tratamiento no farmacológico principalmente algunos problemas en la dieta. Las personas no consumen alimentos adecuados o hay algunos medicamentos, algunos, perdón, algunos alimentos que desencadenan crisis, deflagran crisis de cefalea, de dolor de cabeza tipo tensión, tipo migraña, perdón. Entonces, tenemos que hay un tratamiento no farmacológico y un tratamiento farmacológico. Muy bien, sobre alimentación, entonces mucha atención. Alimentos que no se deben consumir cuando sufres de dolor de cabeza tipo migraña. Por ejemplo, doctor Horta, ¿cuáles científicamente están comprobados que no se deberían consumir? Científicamente, sobre todo, algunas sustancias como los derivados del trigo, algunos embutidos, el chocolate, el vino, desencadenan dolores de cabeza. Claramente en algunas personas ya se han identificado. Muy bien, además de eso, la leche, los quesos, porque son alimentos ricos en una sustancia que se llama la histamina. Junto con esto también consumir, por ejemplo, la berenjena y las espinacas también pueden influir sobre el dolor de cabeza. Embutidos, chocolate, el aguacate, fruta cítrica, sobre todo la naranja, puede aumentar las crisis del dolor de cabeza. Los frutos secos, el tomate, la salsa de tomate, la cerveza también puede ser un generador del dolor de cabeza. Recomendaciones para evitar la migraña. Mucha atención. Uno, evitar ayunos prolongados. Dejar pasar máximo tres horas entre comidas sería una muy buena opción para evitar las crisis. Dormir mejor, suficientes horas, por lo menos unas seis o ocho horas. Evitar bajones en la presión arterial. Por ejemplo, tomar alimentos que suban la tensión arterial, como por ejemplo es el café, puede ser una muy buena opción. Existen colonterapias o lavados de café, que son buenas opciones para el manejo del dolor de cabeza. Las colonterapias, de hecho, en medicina alternativa, las aplicamos. Alimentos ricos en vitaminas C, vitaminas del complejo B, ácidos grasos insaturados, pueden ayudar a aliviar los síntomas de migraña. Muy bien, entonces ahorita vamos con la parte de la promoción, porque ya nos ha cogido el tiempo. Recordarles a ustedes, seguirnos en redes sociales, Facebook nos puede seguir como Medicina Nutricional. Instagram también como Medicina Nutricional. Y YouTube pueden ver todos los videos que hacemos aquí en Tardes del Sol, también como Medicina Nutricional. Promoción de fin de año. Entonces, mucha atención. Solo por hoy, en la tienda Ser Natural, va a tener toda la tienda descuento del 20%. Todos los productos, Qvedel, que es el producto adelgazante del Centro Médico Ser Natural. Colantrin, para que te veas más bella, mucho más hermosa ahorita para Navidad. Fibravit, que te ayuda para la parte del estreñimiento, para los gases, para la llenura. El Sol Plus, que es un medicamento a base de aloe vera, caléndula, que ayuda a mitigar todo lo que tiene que ver con llenura, pesadez y gases. Todos estos productos y muchos más tienen descuento hoy, solo por hoy, del 20%. Así que llama ya los números que aparecen en pantalla, 557-2461-311-371-8996. Llama ya para que pidas esos productos que están en promoción. Y atención, las primeras 50 personas que llamen ya al 557-2461, recibirán descuento del 20% en servicios del centro médico. Como por ejemplo, sueroterapia, que ayuda para nutrir el cuerpo, llenarlo de vitaminas del complejo B, y además de eso ser específico para diferentes enfermedades. Terapia neural, que también es una muy buena opción alternativa para la migraña. El plasma, que es una muy buena opción para dolores articulares. Las vacunas, que son autovacunas, que se hacen en el Centro Médico Ser Natural para las enfermedades. Y las consultas médicas también van a tener descuento del 20%. Así que llamen ya, 557-2461, es una oportunidad que no debes dejar pasar. Recuerden, 20% de descuento en toda la tienda. Pueden llamar y pueden comunicarse vía WhatsApp, 311-371-8996. Doctor Horta, gracias por acompañarme en esta tarde. Obviamente en el 2018, pues, seguiremos haciendo muchas más transmisiones con nuestro neurocirujano. Muchísimas gracias, doctor. A ustedes les queremos desear, todo el equipo del Centro Médico Ser Natural, una muy feliz Navidad. Los queremos, no saben cuánto. Gracias a ustedes hemos tenido un crecimiento muy espectacular en este 2017. Y seguro el 2018 va a ser mucho mejor. Los queremos mucho. Dios los sigan bendiciendo. Recuerden que en Ser Natural todos somos médicos y cirujanos. Y queremos ayudarte para que tú seas más sana y más feliz. Que tengas un resto de día muy feliz y nos vemos el próximo año aquí haciendo más entrevistas de salud. Hasta pronto.